FALSOS Medio centenar de gente, otra vez fue en Obregón Todos vestidos de negro, formando un gran batallón Se toparon al gobierno Y era una gran confusión Se escuchaba como enjambre Por ahí dicen los testigos No sabían lo que pasaba Era una lluvia de tiros Y en la plena luz del día Rumpían los cuernos de chivo Los agentes le disparan Pero estaba empecherado Se defendió con coraje Y recibió seis impactos Las pecheras salvan vidas Si no pregúntele al pato Lo lograron aprender Así herido lo llevaron La capital mexicana Tres meses bien custodiado Se logró salvar el hombre Las cicatrices que dan Ya se le ha dado de baja Pero no fue porque quiso Arturo Márquez un hombre Nacido allá en Hermosillo A la gente más pesada Al molo ya recibido